Bueno, vamos a hablar de Basilio, vamos a hablar de Caniche porque la que se ha liado, la que se ha liado, o sea, Macarena Lona ha destruido a Basilio, o sea, al final, al final va a ser, va a resultar que esta tía es una infiltrada dentro de la izquierda, porque ha destruido a Basilio en un día, en un día. Bueno, os cuento la historia para quien no lo conozca, resulta que, bueno, todos sabéis lo que está pasando con esta señora, que, en fin, me veo obligado a hablar de ella porque realmente lo que quiero hablar es de Basilio, no de ella, pero bueno, indirectamente tengo que hablar de ella. Todos sabemos la deriva de esta señora, ¿no? Esta señora de la que usted me habla. Pues resulta que algunos se han creído que en la izquierda iban a perdonar que Macarena iba, o sea, se pasara al otro lado o que compadreara con algunos progres. Y dentro de la gente que se ha creído eso están Bulldog Punk, Caniche Punk y el otro, este imbécil que no sé ni cómo se llama, David me parece que se llama, que es el amigo de Macarena Lona, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que esta señora, pues, se ha ido a Vigo a dar una conferencia, y yo no sé quién coño la contrata para la conferencia, y se han ido a cenar de compadreo. ¿Qué ha pasado? Que los progres han funado, literalmente, a estos dos, a Caniche Punk y al otro por haber cenado con Macarena Lona. O sea, pero vosotros, ¿qué os pensabais, tío? ¿Qué os pensabais que iba a pasar? Esta es la foto que han subido a las redes, diciendo, bueno, esta y esta. O sea, es que, es que, es que, lo han hecho tan mal todo. O sea, ¿qué pensabais conseguir con esta foto? Encima, ¿lanzando una peineta? O sea, ¿para quién era esa peineta? Para vuestros seguidores progres, diciéndole, mira, estoy con una ex facha, jodeos, jodeos. ¿Pero qué os pensabais que iba a pasar? Es que, es que, es que, de verdad, que no lo entiendo, no entiendo que, qué pensaban que iba a pasar. Que iban, que iban a salir los progres diciendo, bien, bien, oh, bien, Macarena, nuestra Macarena está en nuestro lado. Vamos a ver, que esta señora tiene un pasado. Tiene un pasado, ¿vale? Otra cosa es que fuera todo falso. O que, o que, o que de repente haya cambiado, pero tiene un pasado. Y esta mujer, evidentemente, eh, tiene unos tweets, tiene unas reacciones, tiene unos vídeos. Y los progres no perdonan eso. Yo tampoco lo haría, ¿eh? Si ocurre del otro lado. A mí me viene ahora mismo Pablo Iglesias de repente. Eh, aparece con la, con la cara de Donald Trump tatuada aquí. Y me seguiría, me seguiría soplando mil cojones. O sea, me seguiría dando el mismo puto asco. Pero hay gente en la izquierda que piensan que, bueno, que, de repente, un, un exfache, un fache, de repente, les, les lava un poquito las botas y ya piensan que es de los suyos. ¿Qué ha pasado? Pues que la funa a Bulldog Punk ha sido tremenda. Tremenda. O sea, ha sido impresionante. Hasta el punto de que Kaniche Punk ha abandonado las redes. Vamos a ver lo que dice. Bueno, ya está Basilio con, con nosotras. Para comentar brevemente el tema de Macarena Olona. Primero, gracias por entrar, Basilio, que sé que llevas unos días, yo no lo he visto en el momento, lo vi ayer cuando volví del puente. Eh, pero sé que llevas unos días jodidos en, en redes sociales. Eh, sí. Llevo unos días jodidos y van a ser, y son mis últimos días, tanto en redes sociales como en medios. Eh, yo siempre lo dije, yo no vivo de esto. Vivo de conducir un camión. A mí me suda la polla que me sigan cinco tíos o cien mil. Me da exactamente igual. Nunca lo hice por ese tema. Sí, por eso cuando te suspendieron la cuenta empezaste a llorar por tus sitios para recuperar seguidores. Igual no te da, Basilio. Igual no te da. O sea, tú no vivirás de esto, pero a ti te encantaría dedicarte a esto. A ti te encantaría dejar de conducir el camión y dedicarte a esto. Lo que pasa es que te ha salido mal. Te ha salido mal desde el principio, porque evidentemente en ningún partido te querrían, y evidentemente tú eres el paletismo, la rama paleta de la izquierda. Entonces, es normal que ni siquiera dentro de los propios influencers de la izquierda te quieran. Pero, pero oye, me alegro de que te haya dado cuenta. Pero parece ser que toda esta gente que va repartiendo carnets de antifascista y carnets de lucha obrera... Es que me encanta porque está recibiendo la puta propia medicina. Es que al final el karma es tan sabio, tío. El karma es tan sabio. Al final todos terminan recibiendo su puta propia medicina. O sea, el que iba repartiendo carnets, que era él, o sea, era él el que iba repartiendo carnets. De tú eres un rojo, tú defiendes al obrero, tú eres gay, tú eres un mal gay, tú eres un buen inmigrante, tú eres un mal inmigrante. El que iba repartiendo carnets ahora se queja de que han repartido carnets con él. Es alucinante. Es ahora que se dediquen a hacer esto ellos. Porque yo, que me amenace la ultraderecha... Vale. Pero ¿quién te ha amenazado? Si eres tú el que amenaza. Gilipollas. ¿Quién te ha amenazado a ti? De ti nos reímos. De ti nos reímos. Yo hago vídeo aquí riéndome de ti. ¿Pero cuándo te he amenazado yo? ¿O cuándo te ha amenazado alguien de la ultraderecha? Yo no he visto nadie amenazarte nunca. Sin embargo, tú sí. Tú dijiste que me ibas a enviar a urgencias. Literal, eh. Dijiste, te voy a dar un pase VIP para urgencias. Y que luego encima vayas llorando. De que te amenazan a ti cuando tú eres el primero. Mister Listerine. Que vas amenazando a la peña a un homosexual, por cierto. Un poquito homófobo. Lo puedo entender y me da igual. Pero que gente de mi propia corriente, sin juzgar, o sea, sin llamar, sin preguntar, sin saber de qué debe al tema, se dediquen a soltar basura, a inventarse milongas, pues sinceramente, creo que yo ya he demostrado bastante lo que soy. Me han amenazado físicamente a mí. Han amenazado a mi hijo. Han amenazado a mi familia. Han intentado despedirme de mi trabajo. Te jodes, Basilio. Te jodes. Eso es lo que llevamos nosotros sufriendo cinco años por parte de gentuza como tú. ¿Vale? No, de gentuza como tú no. De ti. Porque tú me has amenazado también. Y que ahora un día, de repente, te hayan amenazado y encima los tuyos, los tuyos... Manda cojones, ¿eh? Manda cojones. Que yo llevo aguantando amenazas de muerte, pero además serias, ¿eh? Que yo las tengo denunciadas a la policía y todo. Que te han amenazado a tu hijo. Bueno, a mí han sacado fotos de familiares míos, las han publicado. Fotos en fotomontajes, destripado y decapitado. Me han hecho fotos y las han publicado por la calle. Y así llevo yo cinco años, ¿eh, Basilio? Por parte de los tuyos, de gente como tú. Entonces, ¿ahora que vas a venir a dar pena? Porque de repente, un día, hayan venido los tuyos a funarte. Ande que te follen. Bienvenido al Club Basilín. Estos se pasan la vida mandando funas y cuando les toca. Lloran a... Son unos mierdas. Un besazo, Frank. Pues sí, pues sí. Sí, por cierto, le llamaste guapo el otro día a Basilio, ¿eh? Eso no está bien. O sea, eso es porque no lo has visto con la boca abierta. Si no, no pensaría en lo mismo. Pero bueno. Bienvenido, Frank. Buenas, S.D.K., ¿qué tal estás? Vamos a seguir. Siempre he estado ahí dando la cara. Y parece ser que por ir a cenar con una persona... Oye, ¿tiene un sillón de youtuber en el camión, tío? ¿O me lo parece a mí? ¿Se ha puesto un sillón de youtuber? ¿O esta es la... No, no, esta es la cabina donde conduce. Digo, a lo mejor se la ha puesto detrás en el camión. Pero no, no. Esto es la cabina de donde conduce. El tío se ha puesto un sillón de gamer. Se monta la mundial. Y una cena que no es una cena de placer. ¿Vale? No, es de trabajo. Es de trabajo. Habéis ido a trabajar. No me jodas. Una cena simplemente para saber qué coño está pasando. Pero vamos a ver, Basile. ¿A ti qué coño te importa lo que está pasando? ¿A ti qué coño te importa lo que está pasando? O sea, es que a ver... Otra cosa es que diga... Mira, soy un puto... Como se dice en mi pueblo, excusado. Soy excusado cuando eres un cotilla. Pero tú no lo has hecho por eso. Tú no lo has hecho por cotilla. Basilio. Porque te lo podía haber contado tu amigo David. Que ha quedado varias veces con ella. Tú has quedado con Macarena porque... Tú pensabas que era uno de los tuyos. Y pensabas que los progres... Tus propios seguidores te iban a aplaudir. Y te has encontrado... Esto lo dijo David el otro día. Que es admirable en los progres... Como... Defienden mierda, ¿vale? Defienden mierda, pero al menos la defienden hasta sus últimas consecuencias. Y si para ellos Macarena Olona era una nazi... Pues lo va a ser aunque le lama el culo a Yolanda Díaz. ¿Vale? Y ya está. Tú no has sabido mantenerte firme en tus ideas. Y a la mínima, en cuanto Macarena ha ondeado un poquito la bandera comunista... La has dado a la mano. Pues tienes lo que te mereces. Para intentar recobiar, recabar información... Para seguir desmontando a Bosch. O sea... Tenemos aquí al nuevo Jordi Évole, ¿eh? Tenemos aquí al nuevo Jordi Évole. O sea, lo que Macarena no le contó a Jordi Évole te lo iba a contar a ti, Basilio. En una cena. Es que manda cojones, tío. Es que es alucinante las excusas. Esto es como... Dar 20 vueltas... Para terminar entrando por el camino más corto. Es alucinante, tío. Dice que quería más información para seguir desmontando a Vox. Y la información la coges de Macarena Olona. Que ya dio una entrevista en Jordi Évole en la que no contó nada. Y te lo iba a contar a ti, ¿no? Te lo iba a contar a ti. En privado y sin cámaras. Con lo que le gusta a ella una cámara y un foco. Te lo iba a contar ahí. Es que... Pero parece ser que la gente eso no lo entiende. Porque he visto comentarios del tipo, no. Este está buscando que Olona remonte un chiringuito. No, a este se lo ha comido la fama. A este se lo ha comido no sé qué. Es igual que el tema de las fotos. Pongamos el caso que yo digo que no se permiten fotos. Bien. Hoy en día todo el mundo lleva un móvil. ¿De verdad? ¿Alguien se cree que andando por el centro de Vigo, por el casco viejo, nadie nos iba a sacar una foto? Totalmente. Y hubiera sido peor. Bueno, tenemos aquí a Froilán. Señores, tenemos aquí a Froilán. ¿Vale? Que le van a hacer fotos la gente. O sea, mira. No te creas tanto. Que yo he estado cenando. O sea, una vez y me pillaron una cena con un diputado. Pero yo he estado cenando y de comida con gente importante. Y no me han hecho fotos, ¿eh, Vigo? Le he llamado Vigo. Caniche. Y yo tengo un poquito de más trascendencia que tú. ¿Vale? O sea, que... No te flipes. Si yo vio en Madrid. Tú en Vigo. Sinceramente, yo prefiero ir de frente. Sí, me he reunido con esta señora. He tenido una cena simplemente para tener información. Es que es alucinante. O sea, que ha quedado con Macaron Lona para tener información. O sea, para tener información. Pero ¿tú qué coño te crees, Basilio? ¿Qué crees que te iba a contar Macaron Lona? Bueno, pues ya tienes la información. Cuéntala. Si era una cena para sacar información, cuenta la información. O es que no tienes nada. Porque realmente no era una cena para sacar ninguna información. Era una cena porque pensabas que Macaron Lona era de los tuyos y estabas de compadreo con ella. Ya está. Dilo claramente, que no pasa nada. Ya está. Pero que estés poniendo esta excusa de mierda. En plan, no, es que cena para sacar la información. Pues ¿dónde está la información? Yo no sé por qué no la cuentas. Quedarías de puta madre. Si no la cuentas, la información que has sacado, dirías, aquí está la razón por la que quedé a cenar con esta señora. Para sacar toda esta información. ¿Dónde está? ¿Dónde está la información? Porque, por ejemplo, la información que tú has dado de que va un acto de voz albacete es mentira. ¿Cómo? Un acto de voz albacete es para tener información. Porque, por ejemplo, la información que tú has dado de que va un acto de voz albacete es mentira. Oh, bueno, un hecho trascendental. O sea, la información que le has sacado a Macarena Olona ha sido... Bueno, va a destruir el partido por dentro. Macarena Olona no va a ir albacete. Con eso ya se acabó la voladura de Vox. Vox ha acabado ahora mismo porque esta señora no va a ir un acto albacete. Porque el grupo de gobierno de Vox en Albacete se ha disgregado de Vox. Se ha marchado de Vox. Bueno, va un acto como el que de Vox en Albacete que lo lleva ahora mismo en el diario.es. Es que es de coña, tío. ¿Qué me está hablando de Albacete, tío? Es que me está hablando de Albacete. O sea, que es que Vox va a... Es que de verdad no di crédito. A mí me dio la impresión, a mí me dio la impresión en la cena. Y lo tengo claro. Ella, como cualquier político, se fue por las ramas y no lo dijo claramente. Pero yo lo tengo muy claro. O sea, esta señora, cuando acabe en las municipales, se va a presentar a su proyecto de partido. Que su proyecto de partido es ir en... O sea, tú sabes lo mismo que ha contado ella, que ha insinuado en las redes. Lo de que va a montar el partido, que no va a montar una mierda, ya os lo digo. Pero para eso ha sido la cena. Para que te contara una cosa de Albacete y que... Y te dejara caer, que a lo mejor presentaba su proyecto. ¿Esa es la información que has sacado? Hostia, Basilio. Es un poco... Contrae las mujeres. Efectivamente. Y sigue siendo lo mismo. Hombre, que no consigue ni derme el voto. Vamos a ver. De hecho, yo animo a que se presente. Para que haga el ridículo, otra vez. Porque como esta señora está en una espiral de ridículo... Es un meme. Yo soy un meme. Lo importante de esta señora es que ha pasado de ser, fíjate, en un año, un activo tan importante dentro de la política a terminar cenando con esto. O sea, es increíble. Es increíble. O sea, se permite el lujo de... Está un poco obsesionada conmigo, ¿eh? O sea, el otro día me pasaron un podcast que hizo con un montón de rojos en Twitter. Y me llamó... Pues que, audio de hablado. Y me llamó otra vez Infotirillas. Me llamó homófobo. Y todo. Lo que pasa es que yo no la conía ni puto caso. Pero está un poco... Está un poco obsesionada, ¿eh? Pero bueno, menos mal que yo ya paso de ella. Este vídeo, repito, lo estoy haciendo porque quiero hablar de Basurilio. Que a mí y la otra me importan tres mierdas. O sea, sigues siendo la misma persona. ¿Qué pasa? Que lo va a hacer desde fuera de vos. Con lo cual, va a dividir a vos más. Con lo cual... ¿Qué va a dividir? ¿Qué va a dividir, Basurilio? ¿Ves que vos no tienes ni idea? Es que esta gente... Yo no sé qué se piensa lo que es esta señora. Es que esta señora es la irrelevancia absoluta. Es la irrelevancia. Que, de hecho, repito, yo estoy haciendo este vídeo para hablar de ti. Porque para mí, tú... Es que tú me das más visitas que ella. O sea, es que... A Víctor me he me cacho de ti, sí, sí. Bueno, no. Sí, bueno, lo de que salgo llorando y todo eso. Pero que me da igual. O sea, es que pensar... Que esta señora va a dividir algo... Cuando es la irrelevancia absoluta... Vamos, está... Ya te digo, esta es como... Pues como Roberto Vaquero. Que están magnificados en las redes. Pero este, igual que Macarena López, se presentan a las elecciones y se comen una mierda. Se comen una mierda. Tendremos tres partidos de derechas. Con lo cual, mucho mejor para nosotros. Fíjate la película que se está montando. Y bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Porque... Porque, en fin. Basilio. Sigue conduciendo. Que no sé si lo hace bien o mal. No importa una mierda. Pero, oye. Que al final no hemos conseguido echarte ninguno con los que hemos tenido problemas contigo. Al final te has echado Macarena Lona. Me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!